muy buenos días queridos amigos sean todos bienvenidos a enfoque deportivo estamos completamente en vivo una vez más como de costumbre a esta hora este lunes 5 de junio para llevarles todas las novedades en relación a nuestros deportistas en distintas competencias alrededor del mundo justamente quien tuvo competencia recientemente fue la raqueta número uno de nuestro país y me refiero a nicolás yari que estuvo justamente disputando octavos de final de roland garro una mañana amarga para el chileno ya que se despide de la competencia al caer ante el número 4 del ranking planetario y me refiero a casper ruth los parciales que sentenciaron la victoria para su oponente fueron de 7 6 7 5 y 7 5 pese a la derrota yari se asegura con esta actuación su mejor ranking histórico y la próxima semana podría aparecer dentro de los 30 mejores tenistas del mundo ya que para el momento en lo cual me refiero al line ranking está ubicado en la posición 29 recordemos que la semana que viene se oficial a oficial a hará oficial mejor dicho lo que es el ranking atp una vez que haya concluido roland garro entonces el chileno podría ya estar oficializado en lo que es la posición 29 todavía hay que esperar los errores de yari y los aciertos de su rival lo llevaron lamentablemente a perder este importante partido de todas maneras el chileno se va de la competencia como les decía con cuentas positivas dejo el tenis y ahora sí me voy a hablar de otra disciplina específicamente del judo porque se desarrolló de forma exitosa en el polideportivo de san ramón el campeonato open panamericano de santiago que tuvo con participación acerca de 150 yudocas y que además reunió a 13 países participantes el team chile destacó en la jornada al conseguir en las distintas actuaciones medallas y ellos fueron cáterin quevedo en más 78 kilogramos que conquistó presea de oro su compatriota tomás briseño en más 100 kilogramos obtuvo medalla de plata lo mismo para contreras que también obtuvo plata en más 78 kilogramos y por último carina venegas en menos 78 kilogramos conquistó presea de bronce esta cita es muy importante para todos los participantes ya que gracias a esta competencia podían sumar puntos fundamentales para el ranking de cara a los juegos panamericanos de santiago buena actuación por parte del team chile que se despidió con una actuación de cuatro preseas ahora me voy a otra disciplina específicamente al squash porque desde ayer domingo 4 de junio y hasta el próximo 10 de este mismo mes tendrá participación el team chile de esta disciplina en cartagena colombia donde se desarrolla el campeonato panamericano adulto de squash durante la jornada del día de ayer ya tuvimos participación nacional por parte de giselle delgado ya disputó dos partidos el primero lo ganó ante su oponente brasileña clara tenebra por 3 a 0 posteriormente tuvo que enfrentarse a la representante de guyana me refiero a nicole fernández a quien derrotó por 3 a 2 su compatriota lucas pérez en individual también tuvo actuación conquistando la victoria por 3 a 2 de su oponente de bárbados así que buena actuación hasta ahora por parte del team chile de squash que es parte del campeonato panamericano adulto de la disciplina en cartagena colombia ya vamos a comenzar a despedir agradecerles como de costumbre su fiel compañía y por supuesto a recordarles que puede revivir todo lo que acontece en relación a nuestros deportistas en youtube porque siempre les traemos enfoque deportivo para que lo pueda disfrutar desde esta red social y por supuesto seguirnos a través de nuestras distintas plataformas excelente semana para todos y un maravilloso día chau chau enfoque deportivo